Música Y bien pues amigas, amigos, vamos a empezar ya a preparar nuestra deliciosa tortilla de huevera. Entonces vamos a proceder, en primer lugar, a sacar el contenido de la huevera. Vamos a darle con el cuchillo un corte, vamos a abrir, vamos a abrir de esta manera y vamos a, con la ayuda de una cuchara, a intentar sacar, retirar, todo lo que hay dentro de la huevera. Música Ya, sacamos todo, ¿no? Vamos a retirar así de esta manera, sacamos todo, raspamos y esto vamos a ir poniéndolo así en un tazoncito en lo que ustedes tengan. Miren, vamos a ir retirando así, vas a retirar, una vez que tienes, sacas, ya, entonces este es de una sola huevera. Música Si tú gustas, puedes echarle esta pielcita o si no, ahí nomás la desechas y solamente usas el interior, ¿no? Como estás mirando acá, mira, ve cómo va saliendo, ¿ok? Bueno, entonces yo voy a terminar de hacer esta de aquí y también tengo otra acá que tengo que seguir limpiando y entonces cuando yo termine ya regreso con ustedes para seguir con nuestra deliciosa receta del día de hoy. Y bueno, pues amigas, amigos, miren ustedes con las dos hueveras, esta es la cantidad que hemos obtenido. Y bien, pues amigas, amigos, ahora sí vamos a empezar a preparar esta tortilla que es tan fácil como todas las tortillas que nos han tocado preparar por este canal. Entonces vamos a buscar un tazón, un bol, lo que ustedes tengan en casita y vamos a proceder a agregar los huevos. Vamos a partirlos y vamos a ir agregando los cuatro huevos. Y vamos a proceder a batir los huevos, ¿no? Entonces aquí vamos a agregar también un poquito de sal, la sal al gusto, voy a ponerle una cucharadita más. Y luego vamos a probar, también vamos a ir agregando la pimienta a gusto también, si quieres le puedes poner un poquito de comino. Pero en esta oportunidad solamente vamos a ponerle pimienta. Igual vamos a ir mezclando, vamos a agregarle acá un poquito de agua, miren, un poquito de agua, unos 50 mililitros aproximadamente. Y aquí vamos a ir agregando de a pocos la harina. Ya, vamos a ponerle una cucharada, así bien llena, bien colmada, dos y tres cucharadas. Y acá vamos a mezclar también, vamos a seguir mezclando. Vamos a mezclar, hasta disolver la harina. Ya, bien chicas, chicos, miren, yo he estado batiendo, moviendo, mezclando y he aumentado dos cucharadas más de harina. Ahora, entonces vamos a probar la sal. Ya, amigas, amigos, vamos a buscar una cucharita y vamos a probar cómo está con la sal. Vamos a probar. Al mío le falta. Como les digo, amigas, amigos, es a gusto de ustedes. Bueno, entonces aquí vamos a agregar la huevera que hemos sacado de la piel, de las hueveras, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Cuando terminemos de poner todos los ingredientes, veremos si le falta un poquito más de harina y rectificamos todo eso. Vamos a poner el tomatito picadito y sin piel. Ok, vamos a poner también aquí la cebolla china o cebolleta. Y también pondremos las hojitas de perejil picado. Ahí está. Bueno, vamos a mover, vamos a mezclar. Miren ustedes, vamos a poner ahí la pizca de polvo de hornear. Así. Miren. Vamos a mover. Acá tiene una y otra más. Hasta ahora vamos agregando 7 cucharadas de estas de sopa, las que tenemos en casa, muy bien colmadas. Ok. Y ya. Entonces, amiguitos, los voy a dejar unos minutitos. Voy a terminar de seguir mezclando y ya regresamos. Y bien, pues, amigas, amigos, yo ya he terminado de mezclar aquí todos los ingredientes. Vamos ahora a llevarlo a nuestra sartén. Vamos a ir calentando la sartén para empezar a freír con aceite. Así es que ya estamos regresando. Y bueno, pues, amigas, amigos, ahora sí vamos a freír nuestra tortilla de hueveras. Y ya hemos calentado la sartén. Tenemos ya aquí un poco de aceite donde vamos a freírlas. Tienen que estar calientes para disponerlos luego a freír. Vamos a buscar un cucharón. Ustedes, el tamaño de la tortilla que ustedes prefieran, puede ser por cucharadas. Entonces vamos a acercarnos un poco y vamos a poner aquí en la sartén de esta manera. No las hagan muy gruesas para que puedan freírse en su totalidad. Les vuelvo a repetir, chicas, chicos, esta receta es muy rendidora y el sabor verdaderamente, amigas, amigos, es muy delicioso. Esta ya está. Vamos a proceder a retirarla, tratando de retirar bien el exceso que salga de la tortilla. Y ya, busquemos una fuentecita, un platito, pongamos ahí papel absorbente, lo que hay en casa, para quitarles un poco la gracia. Entonces, una vez que hacemos eso, lo ponemos aquí. Miren ustedes, amigas, amigos. Entonces vamos a poner a freír otra de nuestras torrejitas o tortillas para que ustedes puedan ver que no es nada difícil, ¿no? Entonces vamos de nuevo con otra muestra. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Entonces, amigas, amigos, esto sería todo lo que refiere al plato del día de hoy. Yo les agradezco a ustedes, amigas, amigos, por este apoyo que siempre le están dando a nuestro canal. Si te ha gustado la receta, espero me regales un like. Y si tú no te has suscrito aún, pues te invito a que lo hagas, ya que vamos a poder compartir contigo muchas deliciosas recetas. Pues, amiga, amigo, siempre invitándote a ti a que nos sigas. Acá también tenemos en Instagram y, por supuesto, en Facebook también para que podamos compartir ideas. Y me puedas consultar cualquier duda que tengas sobre nuestras recetas. Así es que, amiga, amigo, te espero como siempre. Te envío un gran besote de parte de tu amiga Estelita y este tu canal de siempre. Con muchas bendiciones para todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Bye. Bye. Bye.